Un conflicto agrario mantiene aislado a los más de 1.500 indígenas de esa localidad desde octubre del 2009. La disputa de 1.361 hectáreas de tierras con su pueblo vecino de San Mateo del Mar no llega a su fin. Por dicho conflicto, el 19 de octubre del 2009, San Mateo del Mar bloqueó el único acceso por tierra que contaba Santa María del Mar, pueblo ubicado en una pequeña isla entre el Océano Pacífico y la Laguna Superior del Golfo de Tehuantepec. En estas condiciones viajan por igual niños, bebés en brazos de sus madres, mujeres embarazadas y ancianos. Hace un año, por los intensos vientos, una lancha volcó en la laguna. Tres personas murieron. Por eso ahora el temor de no cruzar en esta temporada y las tragedias no cesan. Pues cruzar el mar es muy difícil para nosotros, para los niños, sobre todo las embarazadas. Ha habido un caso de una persona que estaba el aire muy fuerte y ella le empezó a dar dolores. Entonces ella perdió a su bebé porque no podían cruzar. Hace tres años, San Mateo del Mar le cortó la luz a Santa María del Mar, derivado del mismo conflicto. Hoy atraviesa Santa María del Mar una crisis humanitaria. Pues efectivamente desde hace ocho años a raíz del conflicto agrario que se presentó con San Mateo del Mar, ellos no tienen acceso por vía terrestre. Derribaron postes, derribaron transformadores y no hay luz en Santa María del Mar. Por lo consiguiente no hay agua potable en Santa María del Mar. Pues ahorita se necesita gasolina, mucha gasolina y la plata de luz, que solo cuentan dos horas en la noche. El 20 de marzo del 2015 el Tribunal Unitario Agrario, tras varias décadas de conflicto, falló a favor de Santa María del Mar. La alcaldesa de Juchitán, Gloria Sánchez López, exigió a la federación, les sean restituidas las 1.361 hectáreas que están en posición de San Mateo del Mar y se les dé todas las garantías para que vuelvan a ocupar el camino terrestre para entrar y salir de su comunidad. Podemos decir que problema agrario ya no existe. Ya es un problema político que se ejecute esta determinación agraria a favor de Santa María. Pero no sé por qué hasta ahora ese camino, por qué no lo deja ahora sí libre tránsito. Para que todo, mercancía, todo lo que vamos a comer, va a venir por ahí. El sismo de septiembre pasado vino a recrudecer la problemática en Santa María del Mar. 132 viviendas de la localidad sufrieron daños, muchas de ellas con daños totales. Desde que pasó el terremoto, los productos se escasearon. Ya no, nada, ahorita la gente pues están viviendo un poquito por aquí, pues ya buscan, pues ya unos a otros, ya están saliendo a la ciudad, buscando trabajo, porque aquí ya no hay nada. A más de cuatro meses del sismo, ni una sola vivienda ha sido reconstruida ante la dificultad de trasladar los materiales para construcción. Con imágenes de Rúzbel López, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. Rúzbel López